Institución Educativa Alfonso López Elección de Personería y Contraloría Estudiantil 2024 La democracia en la Institución Educativa Alfonso López se vive con las puertas abiertas de colores a la diversidad. La democracia en la Institución Alfonso López reconoce los aportes de los y las estudiantes a la sana convivencia institucional. La democracia en la Institución Educativa Alfonso López es participativa. La democracia en la Institución Educativa Alfonso López se aprende desde el juego y con actividades lúdicas y recreativas.